Queridos amigos, os saludo y os doy la bienvenida a este encuentro de oración en este domingo 31 de enero. Cerramos así este primer mes del 2021 con este día de fiesta. Cada domingo es para nosotros los cristianos un día de celebración. Celebramos que Cristo ha resucitado, que Él está vivo. Y como está vivo, está presente, vamos cada uno a nuestras parroquias en la medida de las posibilidades, ahora sobre todo con todo el tema del confinamiento y los aforos limitados, vamos a nuestras parroquias para decirle al Señor, aquí me tienes Jesús, yo creo que Tú estás vivo, que Tú estás resucitado. Soy Eduardo, sacerdote de la diócesis de Burgos, en España, y me alegra mucho, como cada día, compartir con todos vosotros este momento de oración. Antes de invocar a Dios en su misericordia, como hacemos cada día con la coronilla de la Divina Misericordia, enseñada por el mismo Jesucristo a su secretaria de la Misericordia, Santa Faustina Kowalska, antes de ello, vamos a seguir leyendo un párrafo más del libro Así ama a Él, de San Manuel González, el obispo de los agrarios abandonados. Ayer decíamos que cuando Él llama a sus apóstoles, lo hace para que ellos estén en movimiento, para que vayan y vuelvan a Jesús, para que vayan a los hermanos, les hablen de Cristo y regresen a Jesús con las manos llenas. Un ir y venir en el que tienen que hacer de Jesús, hacer de Jesús. Pues bien, hoy se pregunta a San Manuel González, ¿qué significa hacer de Jesús? Y responde, hacer de Jesús, para todo cristiano, para nosotros, es hablar de Jesús como Jesús y con autoridad de Jesús, instruyendo, iluminando y atrayendo. Además es obrar con la virtud, con la fuerza y con el estilo de Jesús, curando enfermos, resucitando muertos, consolando afligidos, levantando caídos, haciendo andar a los paralíticos, ver a los ciegos y oír a los sordos. Hacer de Jesús es, también, amar por y al estilo de Jesús. O sea, decir y hacer todo esto por amor, sin esperar paga ni recompensa, con sacrificio, hasta morir en la cruz, del cansancio, del agotamiento, de la ingratitud, del martirio de sangre, poco a poco o de una vez. Un apóstol, de Jesús, es como un sagrario ambulante, con la puerta de par en par y con sus paredes transparentes, para que, así como en los de las iglesias se ve con los ojos del alma a Jesús a través de las especies sacramentales, es decir, del pan y del vino, de lo que aparece, así como en la iglesia se ve con el alma a Jesús a través del pan y del vino, en aquellos, en sus apóstoles, se vea, se oiga y se sienta a través de las palabras, las obras, el cuerpo y el alma del apóstol. Un apóstol es el Evangelio vivo andando por nuestras calles y plazas, repitiendo y renovando sus escenas de Jesús, pasando sereno y generoso por entremuchedumbres hambrientas. Fariseos envidiosos, niños que aclaman, turbas que vociferan y a veces crucifican. Me ha encantado la palabra de San Manuel González cuando dice Un apóstol es como un sagrario ambulante con la puerta de par en par y con sus paredes transparentes, para que, así como en los de las iglesias se ve con los ojos del alma a través de las especies sacramentales, en ellos se vea, se oiga y se sienta a través de las palabras, las obras, el cuerpo y el alma del apóstol. Te pedimos, Señor, que en este momento de oración nos llenes de tu misericordia para que podamos darla a manos llenas a todos nuestros hermanos. Invocamos al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido. Luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo. Tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego. Gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquecenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo. Lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus siete dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse, y danos tu gozo eterno. Amén. En un momento de silencio y oración personal presentemos nuestra petición al Padre. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo en expiación de nuestros pecados y los del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Oh sangre y agua que brotasteis del corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros, en vos confío. Dios eterno en quien la misericordia es infinita y el tesoro de la compasión inagotable. Míranos con bondad y aumenta tu misericordia en nosotros, para que en los momentos difíciles no nos desesperemos ni nos desalentemos, sino que con gran confianza nos sometamos a tu santa voluntad, que es el amor y la misericordia misma. Amén. Dios te salve, reina y madre de misericordia. Vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oh María, tú resplandeces siempre en nuestro camino, como signo de salvación y de esperanza. Confiamos en ti, salud de los enfermos, que junto a la cruz te asociaste al dolor de Jesús, manteniendo firme tu fe. Tú, salvación del pueblo romano, sabes lo que necesitamos, y estamos seguros de que proveerás para que, como en Caná de Galilea, pueda volver la alegría y la fiesta, después de este momento de prueba. Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a conformarnos a la voluntad del Padre, y a hacer lo que nos diga Jesús, que ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos, y se ha cargado con nuestros dolores para llevarnos, a través de la cruz, a la alegría de la resurrección. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No deseches las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro. Oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. Escuchemos ahora el Evangelio que la Iglesia nos propone para este domingo. Recordamos que la semana pasada se nos hablaba de el reino de los cielos, la presencia de Dios en nosotros, simbolizada o comparada por Jesús como un sembrador que sale a lanzar la simiente a un campo que no siempre está preparado para recibir la semilla, pero aún así Dios lanza la semilla. El reino de Dios es eso, un Dios bueno que sale de su cielo, podríamos decir, desea plantar su amor en el corazón de los hombres, lo hace por medio de la palabra, que es Jesucristo encarnado en María, y viene a nosotros para que esa palabra dé fruto de buenas obras, para que se nos note que somos discípulos, que tenemos a Jesús en nuestro corazón por medio de nuestras palabras, de nuestras acciones, de nuestras actitudes. Hoy el Evangelio da un paso más. Sí, Dios quiere plantar en nosotros su amor y su misericordia, Dios quiere que en el mundo reine el bien, la reconciliación, la paz, pero hay un problema. El problema es el del mal en el mundo. Algunos se escandalizan y se preguntan, ¿cómo es posible que exista un Dios todopoderoso y bueno y al mismo tiempo exista el mal? La muerte, el pecado, la desunión entre los hombres, las injusticias, la enfermedad. ¿Cómo puede Dios permitir el mal en el mundo? Una de dos. O no puede evitarlo o no quiere evitarlo. Si no puede evitarlo, entonces Dios no es omnipotente. Si no quiere evitarlo, entonces, dicen, no es todobondad y misericordia. ¿Dónde encontramos, pues, la solución? Vamos a escuchar el Evangelio e intentar responder, no en abstracto, sino en lo personal, a esta gran pregunta que cada uno de nosotros nos hacemos una y otra vez. ¿Por qué, Señor, si estás conmigo y me amas tanto, permites el sufrimiento en mi vida? Marcos, capítulo 1, versículos del 21 al 28. En la ciudad de Cafarnaún y el sábado, entró Jesús en la sinagoga a enseñar. Estaban asombrados de su enseñanza porque les enseñaba con autoridad y no como los escribas. Había precisamente en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu inmundo y se puso a gritar, ¿qué tenemos que ver nosotros contigo, Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? Sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús lo increpó. Cállate y sal de él. El espíritu inmundo lo retorció violentamente y dando un grito muy fuerte salió de él. Todos se preguntaron estupefactos, ¿qué es esto? ¿Una enseñanza nueva expuesta con autoridad? Incluso manda a los espíritus inmundos y lo obedecen. Su fama se extendió enseguida por todas partes, alcanzando la comarca entera de Galilea. El mal en el mundo, el sufrimiento, la injusticia, la injusticia que padecemos y la injusticia que provocamos. Porque también tú y yo, más de una vez, hemos sido causa de sufrimiento para otros. Les hemos juzgado mal, les hemos tratado mucho peor de lo que se merecían. También nosotros no solo tenemos que perdonar, sino que tenemos que pedir perdón muchas veces porque el mal es una realidad en nuestras vidas. Decía San Juan Pablo II que Dios amó tanto la libertad del hombre que se arriesgó a que el hombre la utilizara mal porque era más importante hacer al hombre libre para que pudiera amar a Dios que quitarle la libertad y por tanto quitarle también la capacidad de amar. En otras palabras, tal vez más sencillas, Dios nos creó libres. Nos creó libres por amor. Libres para el bien y al mismo tiempo, como toda moneda tiene dos caras, libres para el mal. Pero la libertad que Dios nos dio, nos la dio para el bien, para el amor. Amar sin libertad no es amar. Darse a otro sin libertad no es entrega, es esclavitud. Si Dios quería de nosotros, los humanos, unas criaturas a imagen y semejanza suya, entonces tenía que darnos la libertad. De hecho, cuentan los rabinos judíos que cuando Dios creó al hombre con esta cualidad, se acercaron los ángeles a Dios a protestar y le dijeron, Yahvé, Padre, ¿cómo es posible que hayas creado al hombre con este tan grave defecto que es el defecto de la libertad? ¿Cómo es posible que te hayas arriesgado a crear una criatura hecha de barro, hecha de polvo, hecha de materia y al mismo tiempo darle la libertad arriesgándote así a que te traicione? Y Dios respondió, es verdad, he creado al hombre libre y puede ser un riesgo, pero también he creado el remedio para ese riesgo. El remedio se llama conversión, cambio del corazón. Somos libres también para equivocarnos, pero somos libres para volver a Dios. Y Dios ama tanto la libertad del hombre que la respeta incluso cuando utiliza esta libertad para hacer daño a sus semejantes. Qué grande es la libertad que Dios nos ha dado cuando Dios no la anula al ver que la utilizamos mal. Cuando un hombre escupe al cielo, cuando un hombre blasfema, Dios le sigue dando la libertad. Qué misterio. Cuando un hombre mata a otro hombre, Dios le sigue dando vida a quien mata, le sigue dando respirar y aliento, le sigue dando existencia. Porque Dios ama tanto la libertad del hombre que la respeta hasta las últimas consecuencias. La respetó incluso cuando los hombres utilizaron esta libertad para matar a su propio hijo. Qué misterio. El evangelio de hoy nos dice que cuando Jesús entró en aquella sinagoga, encontró a un hombre que tenía un espíritu inmundo. Fijaos cómo lo describe. El evangelista diferencia el hombre del espíritu inmundo que lleva dentro. Porque cuando actuamos movidos por el egoísmo, la lujuria, la ira, la envidia, cuando actuamos alejados de la imagen y semejanza que Dios puso en nosotros, que es el amor, cuando actuamos en otras palabras utilizando mal nuestra libertad y haciendo sufrir a Dios y a los demás, somos hombres con un espíritu inmundo. Dios ve en nosotros al hombre, al ser humano creado a imagen suya y ve en nosotros al espíritu inmundo que nos hace gritar, que nos hace enfadarnos, que nos hace robar, que nos hace adulterar, que nos hace mentir, que nos hace encerrarnos en nosotros mismos. Dios distingue el pecado del pecador. Para Dios no somos pecadores, somos hijos que han pecado. Somos criaturas amadas y redimidas con un espíritu inmundo dentro. como cuando el esposo o la esposa que se aman infinitamente, de repente se ven en plena batalla campal en casa y dicen pero Dios mío ¿qué nos ha pasado? No eres la que yo conocí y tú no eres el que yo conocí y con el que me casé. En ese momento tenemos que hacer un acto de distinción entre la persona a quien yo me entregué y prometí fidelidad y ese espíritu que le ha hecho obrar de esa manera en este momento. Tenemos que perdonarnos y pensar tú eres la persona a la que yo amo y no tienes nada que ver con lo que acabas de hacer porque lo que acabas de hacer lo has hecho movido por ese espíritu por esa pasión interior que te ha dominado pero que no eres tú. Jesús queridos hermanos ha venido al mundo como dice aquel espíritu inmundo a acabar con nosotros con ellos con los espíritus que habitan en ese hombre no a destruir al hombre hecho a imagen y semejanza. Como una madre un padre aman a su hijo aunque sea el peor de los bandidos porque saben que su hijo es una cosa y lo que él ha hecho es otra muy diferente. Un padre y una madre aman a sus hijos por igual al hijo que salió santo y al hijo que salió pecador por igual les aman por igual así nos ama Dios Dios nos ama por igual y aún me atrevo a decir aquellos hijos suyos que todavía no han descubierto su amor misericordioso los mima los cuida los acompaña y los busca con una dedicación especialmente tierna y personal aquellos que se están preparando para la gracia del bautismo aquellos que no han conocido ni siquiera esta posibilidad a aquellos que viven odiando a Dios o a los demás porque han tenido una vida plagada de heridas de amor a esos hijos de manera especial es a los que Dios ha venido a rescatar porque no he venido dice Jesús a salvar a los justos sino a los pecadores porque no tienen necesidad del médico los sanos sino los enfermos reconozcámonos hoy pecadores enfermos necesitados en la presencia del Señor Señor gracias porque cuando me miras ves en mí el rostro de tu hijo Jesús ves en mí un hombre una mujer que a veces me dejo poseer por ese espíritu de ira de soberbia de venganza de traición de envidia de mentira pero tú sigues viendo en mí la imagen de tu hijo que imprimiste en mi alma el día de mi bautismo gracias Señor porque tú sabes distinguir entre mi persona y mi pecado porque tú aborreces el pecado que hay en mí mientras que al mismo tiempo amas profundamente a este pecador que soy yo porque tú sabes Señor destruir el pecado que hay en mí reconstruyendo el alma que soy yo y en la que habita tantas veces ese pecado gracias Señor porque tú mandas callarse a mi pecado y salir de mí porque cada vez que voy al sacramento de la confesión tú dices a mi pecado cállate y sal de él y mi pecado deja de denunciarme para siempre y mi libertad utilizada para ofenderte de nuevo es restablecida para que la pueda utilizar para amarte a ti y a los demás y así lo haces una y otra vez por ese gran sacramento llamado el segundo bautismo el sacramento de la reconciliación cuando yo me pongo ante ti como aquel hombre endemoniado que nos relata San Marcos en el evangelio de hoy y te digo Jesús Nazareno tú eres el santo de Dios entonces tú increpas al pecado que hay en mí mientras que a mí me abrazas me llenas de tu ternura de tu amor y me dices ánimo soy yo no tengas miedo he venido a salvarte porque tú no eres tu pecado porque tus pecados te dañan te humillan desfiguran la imagen y semejanza que creé en ti y que renové el día de tu bautismo pero tus pecados no son tú gracias Señor porque me amas al margen de mis pecados porque me amas sabiendo que soy pecador no cierras los ojos para no verlos no haces como si no están sino que eres mucho más poderoso tú destruyes el mal y en esto Señor se manifiesta tu verdadero poder decíamos ¿cómo es posible que Dios sea todopoderoso y permita el mal? ¿cómo es posible que sea bueno y no lo destruya? aquí está la respuesta tú Señor muestras tu poder destruyendo a tu peor enemigo que es el mal que hay en mí y al mismo tiempo manifiestas tu amor respetando mi libertad porque si me la quitaras para pecar al mismo tiempo me estarías quitando la posibilidad de amarte ayúdame Jesús ayuda a nuestra humanidad a utilizar esta libertad con la que tú nos has creado no para la guerra sino para el amor no para el odio sino para el perdón no para la injusticia sino para la fidelidad y que nosotros Señor los que tenemos la gracia de conocerte podamos ser en el mundo esas lámparas encendidas donde brille la presencia de tu amor que por nuestras obras las personas que no te conocen puedan decir gloria a Dios en el cielo gloria a Dios que sigue creando el bien el perdón y la reconciliación en este mundo lleno de pecado gracias Señor gracias María por estar junto a nosotros queridos amigos esta es nuestra reflexión de hoy que también nosotros cuando miremos de frente a nuestro propio pecado a nuestra propia libertad malograda le digamos cállate y sal de mí porque el único que tiene la palabra en mi vida es Jesús y su palabra es vida eterna hasta mañana queridos hermanos recibimos la bendición del Señor para que Él nos conceda la gracia de vivir siempre utilizando nuestra libertad para el bien el Señor os bendiga y os guarde el Señor os muestre su rostro y tenga misericordia de vosotros que el Señor os mire benignamente y os conceda la paz hasta mañana si Dios quiere gracias a todos